Estoy crucificado con Cristo. Vivo, pero ya no soy yo el que vive. Es Cristo quien vive en mí. Vivo en la fe que tengo en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y quiero compartirte las lecturas de la Santa Misa del día de hoy, sábado 17 de octubre. Además, te recuerdo que hoy voy a hacer mi Santo Rosario y lo voy a ofrecer por todas las personas que tienen cáncer. Y si tú quieres acompañarme en el rezo del Santo Rosario, dale un me gusta a este video para saber que me vas a acompañar en esta bella oración. Y si conoces el nombre de alguna persona que esté padeciendo esta enfermedad, escribe su nombre en los comentarios. Muchísimas gracias. Y bueno, ahora sí vamos a por comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, me he enterado de la fe de ustedes en el Señor Jesús y del amor que demuestran a todos los hermanos, por lo cual no dejo de dar gracias por ustedes ni de recordarlos en mis oraciones. Y le pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, que les conceda espíritu de sabiduría y de revelación para conocerlo. Le pido que les ilumine la mente para que comprendan cuál es la esperanza que les da su llamamiento, cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da a los que son suyos y cuál es la extraordinaria grandeza de su santo poder para con nosotros los que confiamos en Él. Por la eficacia de su fuerza poderosa, con esta fuerza resucitó a Cristo de entre los muertos y lo hizo sentar a su derecha en el cielo por encima de todos los ángeles, principados, potestades, virtudes y dominaciones. Y por encima de cualquier persona, no sólo del mundo actual, sino también del mundo futuro, todo lo puso bajo sus pies y a Él mismo lo constituyó cabeza suprema de la santa iglesia, que es su cuerpo y la plenitud del que lo consuma todo en todo. Palabra de Dios te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial número 8, vamos a decir juntos, ¡qué admirable, Señor, es tu poder! ¡Qué admirable, Señor y Dios nuestro, es tu poder en toda la tierra! Tu grandeza sobrepasa los cielos, y hasta los niños de pecho te dan alabanza perfecta a todos. ¡Qué admirable, Señor, es tu poder! Cuando contemplo el cielo obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado, me pregunto, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? ¿Ese pobre ser humano para que de él te preocupes? ¿Todos? ¡Qué admirable, Señor, es tu poder! Sin embargo, lo hiciste un poquito inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando que está sobre todas las cosas, y todo lo sometiste bajo sus pies. ¡Todos! ¡Qué admirable, Señor, es tu poder! ¡Aleluya, aleluya! El Espíritu de la verdad dará testimonio de mí, dice el Señor, y ustedes también darán testimonio. ¡Aleluya, aleluya! ¡Que el Señor esté con ustedes! Proclamación del Santo Evangelio, según San Lucas En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Yo les aseguro que a todo aquel que me reconozca abiertamente ante los hombres, lo reconocerá abiertamente el Hijo del Hombre, ante los ángeles de Dios. Pero a aquel que me niegue ante los hombres, yo lo negaré ante los ángeles de Dios. A todo aquel que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará, Pero aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará. Cuando les lleven a las sinagogas y ante los jueces y autoridades, no se preocupen de cómo van a defenderse o qué van a decir, porque el Espíritu Santo les enseña en aquel momento lo que convenga decir. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Jesús. Hermanito y hermanita, gracias por acompañarme. En el Salmo hemos cantado, ¡qué admirable, Señor, es tu poder! Y fíjate, el poder de Jesús es un poder que se ejerce con amor. Yo creo que todos nosotros somos bien conscientes de que el poder no siempre se usa de la mejor manera posible. Lamentablemente, tú lo sabes, hay personas que ejercen su poder de una manera terrible, que abusan de su autoridad y abusan de los demás. Y eso es muy triste. Pero fíjate, nuestro Señor tiene todo el poder, la honra y el honor, pero no abusa, Él sabe con amor dirigirnos a todos nosotros y nos seduce con ternura. Y cuando nos quiere llamar la atención, no nos golpea, sino que nos abraza. Y estoy bien convencido de que ese poder que se ejerce con amor es más importante. Y te voy a dar un ejemplo. Hace algunos años, cuando me tocaba ayudar en la pastoral penitenciaria, después de algunos meses, me metieron en los pabellones más peligrosos. Y en una ocasión, me hablaron de un preso que era incontrolable. Era un preso que nadie le podía decir nada, porque se enojaba muy rápidamente. golpeaba a los demás, en pocas palabras, era un desastre. Me pidieron que fuera a ese pabellón y que si lo veía, ni le dijera nada, porque si no, seguramente iba a tener problemas. Así es que yo, con temor y temblor, fui a ese pabellón. Y allí, platicando con los policías y con algunas otras personas, me empezaron a contar que para dominar a este Señor, habían llevado a un policía que era experto, dominando personas violentas. Pero me platicaron también que sus técnicas eran muy rudas. Era un policía que se imponía a través de la fuerza. Quería imponer su poder a través de los gritos o de la violencia. Y cuando se encontró con esta persona, al final, este policía terminó perdiendo. Había muchísimos problemas. Había un montón de dificultades. La paz se perdió totalmente, porque este policía quería dominar a este Señor a través de la violencia. Así es que imagínate, después de escuchar todo esto, pues la verdad, para mí no fue nada fácil entrar en este lugar. Pero bueno, en el nombre de Jesús lo hice. Celebraba la Santa Misa y platicaba con los presos. Y fíjate, a mí nunca nadie me habían presentado a ese preso tan violento. Así es que no lo conocía. Yo, como si nada, iba todos los jueves, platicaba con los presos, hacíamos la Santa Misa, y así pasaron tres meses. En una ocasión, el encargado de la penitenciaría se acercó a mí y me dijo, Oiga, Padre Sergio, ¿cómo le hizo para dominar a ese preso? Y entonces yo le dije, ¿a cuál? Y él me dijo, pues al violento. Y me dijo su nombre. Y le dije, pues la verdad, es que creo que ni siquiera lo conozco. Y él me dijo, se equivoca, Padre, es el primero que está allí en la Santa Misa. Yo quedé realmente sorprendido. Cuando me dijo quién era, la verdad, estuve muy sorprendido. Nunca me imaginé que fuera esa persona que iba a la Santa Misa. Incluso se había confesado. Y con el tiempo, platicando más con este preso, él me contó, Padre, la verdad, cuando usted hablaba de Dios, me llamaba muchísimo la atención. Ese Dios que perdona, ese Dios que nos acepta, ese Dios que sabe que somos sus hijos y que nunca nos abandona. Y así es como yo me acerqué a la Santa Misa. Me dijo este preso, la verdad, quedé impresionado. Fíjate, Dios pudo convertir el corazón de este preso con amor, metiéndolo en su vida y recordándole que es su hijo. Algo tan sencillo que nadie había podido lograr. Nadie había podido controlar a este preso porque ejercían fuerza y violencia. Yo también quiero decirte a ti, por favor, no ejerzas el poder de una manera equivocada. No seas violento, no grites, no te exasperes. Muchos de los problemas que pasan en las familias es porque abusamos de nuestro poder. Te invito a que ejerzas un poder pacífico, un poder desde el amor, un poder de la comprensión, y verás que cosas bonitas van a pasar. Así como este preso, que nadie lo podía dominar, pero cuando escuchó que Dios le amaba, que Dios le quería, que Dios era su padre, en ese momento la vida del preso cambió y esa persona tan violenta se volvió en un fiel seguidor de Cristo Jesús. Así es que ya sabes, ejerzamos el poder del amor, el poder de la paciencia y el poder de la misericordia. Y ahora permíteme darte la bendición, que el Señor esté contigo, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo entero. Yo soy el Padre Sergio y esta, esta es mi parroquia digital. No se te olvide tocar la campanita roja y por favor, si vas a visitar a Jesús al Sagrario, salúdalo de mi parte. Que Dios te lo pague. Amén. 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 Amén.